¿Ves corazón? Oye, ¿qué pasó? Bájame, yo la juro. ¿Qué? No, fíjate lo que usted arriesgó. Yo voy a estar haciendo mucho. Tú también. El que no arriesga, no gana. Si tú no te arriesgas ni yo, todo es como... No estás escogiendo, Paco. Era un pedazo de pellejo. ¿No? ¿No entiendes, barro? ¡Ja! ¿Qué lucen? Te pusieron X por Y. ¿Qué? Minor idiota. Él es menor. ¿Le estás lavando? No, no, no. ¿Por qué? Si tú quieres, pues ya sabes dónde puedes encontrar. O sea, huevo. ¿No? ¡Ah, pobre güey! Pero si quieres, bueno, ya sabes dónde. Y si no, pues me sabes claramente. ¿Sabes qué? No, gracias. ¿Quieres pito? ¿Quieres pito? Eh... Pues este... ¿Para qué es para todos? No he agradecido a todos los demás. Y X y ya. ¿Entendría? Pues sí, ¿quién es? ¡Ah! 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 ¡Isra! 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 ¡Sácala! ¿Estás en tu celular o qué? Casi no, no sé dónde andas metida ¿Estás en la cama metida? Me tengo ese miedo, güey Déjame que te caliente tanto para que se caliente el teléfono Ah, ¿tienes mucho frío? No, ahorita hacemos ese problema en realidad Yo te mando, ¿tú qué te mando? A ver, pues dime por qué, a ver, ¿con quién estoy? ¿Con quién estoy hablando? Con mi bebé Ah, pues ahí está Necesito algo de tu marca, cabrón ¿Sí? Esta es mi puta madre Abre la llavecita de agua Ven a verme, va, si es cierto Mira, es más Si ves vas a verme Y sin nada de nada acá que le llamo Porque no es tu día Sí, garantizado ¿Quieres agua? Pues agarra una botella ¿Quieres un caprizón de uva? Pues agarra lo puto No, espera No, espera Pásame, la mano Pásame, la mano ¿Qué es el periós? Abre la mano Abre la mano Abre la mano Ah, mira, está ahí arregla de un plazo Igual Chocha ¿Qué? Pues yo ya conseguí choncha Siempre es la primera vez, ¿no? Vámonos Siempre es la primera vez, ¿no? Vale ver cómo te llamas Volteate ¿Sí o no? Yo te digo si sí o no ¿No te gusto para ti? Sí, cosa de vida Bájame la, yo habló con ella Esta puede ser muy pendeja Sí, buena Yo creo que teníamos que calar primero Espérame un segundo Ya hablamos Ya hablamos Dice que te quiere hacer un vlog de ahorita hasta mañana No, pues vas, güey No, que no Que te dijo No te dejes, güey, te la vas a echar al plato, güey Cuando llegué le dijiste No, no, se está ofreciendo ¿Tú crees que no tenemos toda la vida para conocerlo? Ah, güey Por eso también hay que darse uno su importancia, güey No, o sea, que voy a morir yo pronto Si tú le dijiste Ahí, cógetelo Y ahí voy yo al perro Y ahí sí, me lo traigo aquí No, 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 no Gracias.